El Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos en Washington, fue cerrado hoy tras escucharse varios disparos en las inmediaciones del edificio, según informó la policía, y hay al menos una persona herida y un sospechoso en custodia. Tras escucharse los disparos, se decretó la orden del cierre del Capitolio y sus edificios aledaños, por lo que los congresistas y el resto de empleados que allí trabajan no pueden salir. En un mensaje distribuido por correo electrónico, la policía del Capitolio aconsejó a todas las personas que están en el edificio que cierren puertas y ventanas y permanezcan lejos de ellas. La parte de la avenida Pensilvania, donde se encuentra la Casa Blanca, también ha sido cerrada por precaución, según varios testigos. Los cortes de tráfico están afectando a varias caries aledañas al Congreso y a la Casa Blanca. Tres senadores han dicho a la cadena ABC que escucharon varios disparos. De acuerdo con los medios locales, los disparos se produjeron en el lado norte del Capitolio, entre las calles Primera y Constitución. Según el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, hay al menos una persona herida. Medios locales reportan que el herido sería un agente de la policía. La policía del Capitolio tiene a un sospechoso en custodia. Un policía resultó herido en un tiroteo a las afueras del Congreso de Estados Unidos en Washington, afirmó el FBI. Un senador confirmó el tiroteo.